No sé, lugares donde la gente de pronto en Barranquilla le gusta, tendría una fantasía en un lugar público. Oye, eso es muy popular, la fantasía en la máquina pública. No sé cuál es el encanto. No, porque yo no sé si ustedes recuerdan. Es la adrenalina, ¿no? Es la adrenalina de la situación. Por allá, en la administración anterior, que habían videos sexuales en lugares turísticos o populares de Barranquilla. En serio, tanto así que se comentó que había un video en el Estadio Metropolitano. Hubo video en el Cuerpo de Bomberos de Puerto Colombia. Y en el malecón no estrenaron. No, en el malecón no, en ese entonces no estaba el malecón. Hubo video en un casino que queda ahí en la Murillo con 41. Hay una. Hasta en el Totumazo. O después de un Totumazo. Y en la Chiva, en una Chiva, en el Nojoda. Claro. En el Nojoda, sí. Y a ver, con ventanillas abiertas y todo. Jennifer López con su canción In the Morning. Ella va básicamente a cantar mientras esa bola famosa en Nueva York se baja el 31 de diciembre, ¿recuerdan? La bola de Nueva York. La bola de Nueva York que se va bajando. Ella va a cantar en ese momento. Que no va a haber nadie, me imagino. No va a haber nadie. Exactamente. Va a ser un poquito... Hablando de soledad, la bola solitaria. Y se va a presentar con la misma indumentaria de las fotos. Bueno, no sé. Es que en la foto no tiene indumentaria. Cada vez que hablamos de Jennifer López... Oye, me sirve de fotos. No, soy fan de Jerry Rodo, pero es que en la foto no tiene ropa. Por eso a esa me refería. Me imagino que su ropa va a ser bastante insinuante. Ahora, In the Morning, ¿qué se trata en la letra? En la mañana. Porque me pregunto... ¿Dónde vas? Ya me puedo imaginar. Si se llama en la mañana... Si se llama en la mañana, pero es como un reclamo. Parece que la canción es como un reclamo a lo que no pasa en la mañana. Porque no se come en el desayuno caliente. El mañanero. El mañanero cuesta más. Por una razón es que cuesta más. Por algo ya decía aquel célebre pensador, come como... Desayuna como rey. Claro. Almuerza como príncipe y cena como mendigo. Entonces, ¿cuál...? Aunque uno acostumbra a cenar como rey, ¿no? Eso es verdad. Bueno, de tomo... Más saludable de desayunar como rey que cenar. De tomo, la noticia es, volviendo al tema, que ella va a estar ese día... Está hablando de la de Nueva York. La de Nueva York, en Manhattan. En Times Square. La famosa bola que Dick Clark... Yo no me imagino ver eso solo después de tantos años... Bueno, lo vimos ahora en Thanksgiving, el día de la... ¿Cuánto es? Sí, pero digo, la parte de esa parte donde la bola... Una preguntita, Karina. Eso va a ser durísimo. Una preguntita. Sí. Vamos a monos. ¿Vas a salir en bolas ayer? Vamos a monos, pero... Yo creo que va a salir bastante revelador. Ahora, recuerda que en Nueva York hacía mucho frío ese día. Hablando de periódico, salió... El pibe a criticar el heraldo. Ah, sí, porque no ha creído. Porque lo que pasa es que el heraldo bajó el video del pibe y lo subió con el artículo sobre el contenido de él, como si fuera video de él. Eso no se puede hacer. Si fue ese contenido propio del periódico. Lo que pasa es que para los que conocen el desarrollo web, si ellos tienen el video como algo nativo de su sitio web, es mejor para la publicidad y todo eso. Entonces están ganando con el contenido de otra persona. Sí. Yo me imagino que el pibe tuvo que haber pasado su factura. No, 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 pero el pibe... Va para allá, va para allá. Sí. Mandó una captura de la vaina, se quejó, dijo, hey, Barro, yo tengo que decir algo, eso es muy consistente con los medios escritos aquí en Barranquilla. Ahora... Parecen unos payasos. Parecen unos payasos. Quiero aclarar que 724 sí lo hizo bien. Entonces, tranquilo, porque no estamos hablando de 724, estamos hablando de otros medios escritos que incluso nos pasó una vez que alguien escribió un artículo sobre nuestro contenido y ni siquiera tuvo el detalle de enlazar el video original. ¿Y qué pasa? La gente que hace eso... Gracias. La gente que hace eso también pierde, no es solo una vaina profesional, porque cuando tú enlazas a otros sitios en tu sitio web, el algoritmo de Google desfavorece. Entonces, no solo es el profesionalismo, pero también bruto ello por no enlazar a otros contenidos y por eso los medios cachacos siempre salen primero en la búsqueda de Google, incluso más allá que los medios locales, especialmente para la noticia de nosotros. Antes de esta lista, vamos a ver si ustedes pueden adivinar qué tienen en común. Y no me leas aquí las notas. Por favor. Por favor, no hagas trampa. No, están a paso buenas, pero está tanto. Messi. Ajá. Y para seco lío, Thomas Müller. Ah, verdad. El alemán. El alemán. Jaron Sancho. ¿Sabes qué es Jaron Sancho? Es este joven inglés en Dortmund, en Alemania. Lo reconozco por el... ¿Por el Afro? No. ¿Por qué? Por el Play. Ah, por el Play. Por FIFA. Por FIFA. Por FIFA, claro, claro. Ah, FIFA. Luis Alberto, el estrella de Lazio, prácticamente. Ajá. La estrella. La estrella. El que está de pelea con el dueño, ¿no? Sí. Bueno, eso otro tema. Papu Gómez. También está de pelea con el técnico. Son complicados. Trent Alexander-Arnold. ¿Quién es ese? El Guti lo mencionó en el equipo del año. Es bueno. Y Ángel Di María. ¿Qué tienen en común estos jugadores? Que son unos monstruos todos. Que son volantes. Que no son colombianos. Todos tienen menos asistencia que Juan Cuadrado en la liga y en Champions League. La respuesta era, profesor, la respuesta era un poco difícil, pero... Bien difícil. Pero ahí está, ¿no? Sí, porque ya es una estadística. El único que tiene la misma cantidad es Thomas Müller. Pero... Y un cuadrado, y el punto que quiero es hacer un cuadrado que está jugando del lateral derecho, en Juventus. Pero en Colombia aquí se dice que el cuadrado... Que es volante, que es extremo. Es extremo. Entonces, bueno. Quería dejar ahí ese pedacito de información que me parece interesante porque... Se nota que algunos no ven los partidos de Juventus. Solo ven a cuadrado en la selección. Quería leer esto de la entrevista de Queiroz. Creo que fue, sí, con el espectador. Me pareció muy interesante. Pero eso no fue una agencia de noticias que difundió la EF. La agencia EF. Sí, él dijo que le faltó coraje. Sí, eso la pasaron por distintos medios. Pero yo quería leer una parte donde él habla de lo que aprendió en Manchester United. Porque yo siempre he pensado lo mejor del currículo de la trayectoria de Queiroz fue su tiempo allá. Él dice... Voy a contarte dos consejos aplicables para Manchester United y que valen también para Colombia. Bobby Charlton me dijo que el secreto del éxito del United era que tenían una lealtad y confianza sin límites en las personas que trabajaban para ellos. En los mejores y en los peores momentos. Ese fue el secreto del Manchester United. Las soluciones para salir de los malos momentos las tenían los que estaban trabajando con ellos. Y eso no solo aplica, yo creo que para Colombia. Aplica para el Junior. Y lo que yo le diría a Maranto Perea es que traigas tu propia persona. Porque en tu grupo técnico quizás hay infiltrados. Trae tus propias personas. Arma tu propio equipo. Porque si no, suenan las campanas comesañas. Mortuarias. En cinco meses. Cuidado con eso. No voy a decir hombre... Pero por lo pronto comesañas ya tiene un trabajo que parece que lo está disfrutando. Ojalá que sea un rebusque. Eso hizo rueda. Porque parece que en su grupo técnico va a estar Bernardo Redín y el señor Alerchis Mendoza. Y no es nada en contra de los que están actualmente en el grupo técnico. Que obviamente tienen mucho conocimiento. Pero allí puede ser que tengas algunos infiltrados.